Este anime tiene cierto parecido a Kaleido Star, ambos salieron en la misma época donde la palabra anime se había vinculado fuertemente a nombres como Dragon Ball Z, Sailor Moon y otros más. Por lo tanto, era muy poco probable que destacara, pero este anime demostró lo contrario. Quédense hasta el final de este video donde hablaré más a fondo sobre Meow Meow Power. Cabe acotar que esta crítica no se dividirá en dos, aquí también incluiré la historia que no llegó a emitirse en Latinoamérica. Meow Meow Power sigue la historia de una chica llamada Soy Hanson, quien luego de ciertos incidentes se convertirá en una Meow Meow, una chica con el ADN de un felino prehistórico. Pero no será la única chica con el ADN alterado, a ella la acompañarán cuatro chicas más y juntas deberán proteger a la tierra de los predátitos que envían ciertos individuos misteriosos llamados Cini Clones. Antes de comenzar con lo bueno, siempre es bueno ver el contexto en el cual se desarrolla el anime, al menos en este tipo de videos. Meow Meow Power sale en una época donde el anime ya no era tan aceptado por las cadenas de TV como Cartoon Network. Sin embargo, y al igual que Kaleido Star, Meow Meow Power pudo simpatizar con muchas personas, y eso le valió ser algo recordado por gente de los noventas, o bueno, gente de finales de los noventas. Aunque a diferencia de Kaleido Star, Meow Meow Power lo hizo con solo 26 episodios de los 52 que debían emitirse en Latinoamérica. Dicho esto, Meow Meow Power tiene una historia similar a la de Sailor Moon, y eso bien pudo afectarle. Bien pudimos conocer a este anime como la copia de Sailor Moon. Sin embargo, el desarrollo de la historia y el rumbo dentro de Meow Meow Power son suficientes para evitar decirle copia. Meow Meow Power comienza como todo anime normal, al menos en Japón, y poco a poco nos revela a todo el grupo de las Meow Miaus. Sabe que el final es la salvación de la tierra, pero antes de ello toma ligeros descansos con breves historias secundarias o subtramas que de una u otra forma terminan desarrollando a sus protagonistas. Asimismo, Meow Meow Power cuenta con una excelente banda sonora, tanto en japonés como en español latino. No solo eso, los ambientes que vemos en el anime son simples, pero por alguna razón son muy nostálgicos. Al menos para mí, ya que me traen recuerdos de cómo era el mundo antes de la masificación del internet en Latinoamérica. Asimismo, Meow Meow Power supo manejar el suspenso y también supo adaptarse al hecho de emitirse en una época donde internet aún estaba relacionada al anime. Ahora hablemos del doblaje. Meow Meow Power tuvo doblaje colombiano en los primeros 26 episodios que se emitieron en Latinoamérica. Los episodios restantes no pudieron emitirse debido a un problema de licencias. Eso fue todo un problema para Meow Meow Power ya que en Latinoamérica y Estados Unidos terminó con un final abierto. Si ustedes vieron el anime, antes de la llegada del internet sabrán mejor que nadie las ansias que se tuvieron por ver cómo acababa la historia de Soy con Mark. Estoy preparando un video especial para esto, pero les diré que al final sí quedaron juntos. Profundizando más sobre el doblaje, este es nostálgico y por alguna razón convincente. Más adelante lo detallaré, pero puedo decirles sin problema que cada actriz y actor de doblaje pudo darle su esencia a sus personajes. A tal punto de hacerlos muy recordables por la forma en cómo retrataron sus voces en ellos. Ahora, el doblaje es inferior al japonés. Quisiera decir que es equiparable, pero al momento de compararlos pude sentir más simpatía por el idioma original que por el idioma que manejo muy bien en estos lugares. Pero bueno, al menos los actores de doblaje dieron todo de sí mismos. Pero sin duda, algo que siempre quedará marcado en mi memoria serán los openings y endings del anime. Para Latinoamérica se hizo un opening muy aparte del original, pero por alguna razón dicho opening es igual de memorable que el japonés. Incluso más que el ending original. Bueno, no todo es excelente en el anime. El doblaje comete el mismo error que el doblaje de Kaleido Star. Algunas voces sobreactúan o exageran sus gritos. También debo decir que hay voces que no le sientan a algunos personajes como voces que sí lo hacen. Y esto pasa en algunas ocasiones con personajes secundarios, afortunadamente. La historia es excelente, eso no lo voy a negar, pero tampoco puedo negar que tiene huecos en su historia. Así como que el final definitivo de Meow Meow Power es algo decepcionante. Se supone que se debía hacer un enfrentamiento especial contra Deep Blue, el villano principal del anime, pero al final esto no ocurrió. Y lo peor es que Deep Blue es un personaje con motivaciones confusas. No se sabe cuál era su motivación exactamente, si salvar el planeta de los siniclones o simplemente destruir la tierra por capricho propio. Al menos los otros siniclones tienen motivaciones creíbles. No solo eso, el final de todo el anime te deja con ganas de más en lugar de acabar con la historia. Tendría sentido si su manga secuela fuese excelente, pero es más de lo mismo. Al menos no la adaptaron al anime. Uniendo la historia vista en Latinoamérica y la historia que faltó emitirse en dicha parte del continente, nos topamos con sutiles diferencias pero con los mismos errores. En ambas historias el anime nos da episodios prescindibles como el de una novia para Weasley o el del pretendiente de Kiki. Dichos episodios pudieron ser usados para hablar un poco más sobre los siniclones, pero eso nunca pasó. Aunque claro, no negaré que hubo episodios que sí sirvieron para desarrollar a las Miau Miaus. Incluso llegan a ser emotivos. Bueno, al menos para ser un anime de Pierrot, debo admitir que Miau Miau Power fue considerablemente leal a su manga. En síntesis, Miau Miau Power podrá tener un doblaje inconcluso, podrá no tener un buen villano como tanto se esperaba, tendrá episodios innecesarios de relleno si gustan. Pero aún así, Miau Miau Power obtiene una calificación de 7. Pudo ser menos si la historia pecaba en desviarse de su motivo principal, pero eso no pasó. Y a pesar de no doblar todos sus episodios, el anime tiene casi la misma emotividad que la versión japonesa. Puedes ver el anime empezando por el doblaje latino sin necesidad de empezar con el doblaje japonés, ya que las diferencias entre ambas versiones son mínimas. Aunque claro, las sobreactuaciones le restan crédito a la historia de Miau Miau Power, en la versión latina. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video, así como también seguirnos en las redes sociales. Eso me motivaría y mucho. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!